Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al cielo, y desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, al que huí, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, al que huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí, estoy aquí, y dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí, estoy aquí. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión, y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será. ¡Ahora sí! ¡Oh! 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 ¡Isterna! ¡Oh! ¡Oh! Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor, aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable, yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti 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 Es parte de un propósito y todo bien saldrá Sobre ti Sobre ti ¡Sí, Señor! ¡Dale ese grito más fuerte! Porque Él es un Dios fiel Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Reencontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se envergolaba como el sol diciéndome que fuera y a mí te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se envergolaba como el sol diciéndome que fuera y a mí te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se envergolaba como el sol diciéndome que fuera y a mí te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en mi confusión se alzaba tu bandera En este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para el sol he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo, y fueron muchas veces que la timidez, me lo impidió. Y fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué, y entendé, que para el sol he llegado, Para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para el sol he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus brazos para hoy me encontré. Que para el sol he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para el sol he llegado, aunque me ha costado creer, Entre sus blancos para hoy me encontré. Que para el sol he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus viajes me encantó creer, entre sus brazos para hoy me encontré, entre sus brazos para hoy me encontré. A ver si se acuerdan Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sido un hilo y en sacretar Llevé todas sus vidas sobre mi costal Para darte la vida con la conegar Me surga entre dudas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me pidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha llegado a tu mente Y dices que me amas A veces por las noches vengo de despierta Pero ya no te puedo hablar de un momento Me pasas todo el día doblando cosas malas Si la te alegras no las tomas por la paz Has perdido la sabiduría que me hubiera Sabes más de dónde has querido Dándelo a su sangre Que muestres mi gloria Y en la traducción Que rebose tu boca Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se va a dar Recuerda cuando no abezabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en mis brazos Te doy una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llenando tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a punto, no importa qué es usted No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tan Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver Amig 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 Gracias por ver el video Dale fuerte ese aplauso Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me envidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo a susarte Que muestres mi gloria Y en darte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llene tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí 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 A mí A mí Regresa 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 a mí mi canción espérame cuando las aves aún empiezan a cantar cuando todo está en silencio yo contigo quiero hablar espérame luz en mi corazón espérame estrella de la mañana me quiero ver espérame dueño de mi amor espérame serás mi primera pero si te ayer estaré espérame desde temprano espérame yo no quiero yo no quiero ni empezar sin estar en tu presencia sin saber que se pasa espérame que necesito tu mirada tu mirada mi llenas todos mis atentos solo así puedo vivir y esas nos esperan que necesito que necesito que necesito Espérame, luce en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, luce en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, luce en mi corazón. Amado amigo, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Amado amigo, espérame, estrella de la mañana. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu sal, Señor. Cúbreme, abrázame. Abrázame, escóndeme bajo tu sal, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome, vaya, estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu sal, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme, escóndeme bajo tu sal, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor y sientes que la soledad se apoderó. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle, Señor, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz, oír tu dulce voz, diciéndome, yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu sal, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu sal, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Oír tu gracia. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltas nunca. Y que no me sueltas nunca. Que siempre me sostenga. Tu gracia. Tu gracia. Tu gracia. Tu amor. Necesito tu amor. Para vivir, necesito tu gracia. Para seguir, yo solo anhelo más, 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 más. Necesito tu gracia. 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 Deja que sienta de tu gracia Y da tu amor Su amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga ¿Cuándo vienen listos para lo que Dios tiene? Buenas noches ¿Cómo no se ponen de pie? ¿Están listos? Muy bien Ven aquí conmigo Dile contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Y de tus manos siempre andar Y separarme en un instante de tu amor En cada paso, en cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando vuelvo Quiero vivir Quiero vivir Quiero estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti si en realidad Me gustarán Me gustarán el calor de tu regreso Y de tus palabras Quiero sentirte en tu que esencia Quiero sentir conmigo Quiero sentir conmigo Quiero sentir conmigo Quiero estar confiando en tu amor Y dejando que me perdida Y dejando que me perdida Y estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver aquí arriba Te has dado mi vida Y has dado mi vida sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar Creer Y volver a caminar Y no te daré De poner Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Oh 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 Siempre, siempre estarás Y de la mano Tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cumplirá Siempre, siempre estarás Y de la mano Siempre me llevarás No me dejarás Conmigo Tú estarás Mi corazón estoy completo contigo Te has dado mi vida sentido Te has dado mi vida sentido Y eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar Creer Y volver a caminar Y yo te daré De poner Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Oh 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 Siempre, siempre estarás De la mano Tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cumplirá Siempre, siempre estarás Y de la mano Siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Si estás en un mundo Yo no me he dormido de nada Y de tu gustando amor En tu morada Con ti ahora viviré Y en tu lugar descansaré Dile siempre Siempre, siempre estarás De la mano Tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu favor me cubrirá Siempre, siempre estarás De la mano Siempre me llevarás No me dejarás Comigo tú estarás Conmigo tú estarás Conmigo tú estarás Conmigo tú estarás Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo están? No es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperaré en ti, difícil sé qué es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta. Y esperaré en la tormenta. Y esperaré pacientemente. Y esperaré en la tormenta. tú siempre tienes el control. Espérame por la mañana antes de que salga el sol antes que comience el día quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes ahora empiezan a cantar cuando todo está en silencio yo contigo quiero hablar Espérame luz en mi corazón espérame estrella de la mañana te quiero ver Espérame dueño de mi amor espérame serás mi primera cita ahí estaré espérame desde temprano yo no quiero yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia sin saber sin saber qué serás espérame que necesito tu mirada sobre mí llenas todos mis sacerdotes solo así puedo vivir esas cosas espérame espérame serás mi primera cita cita espérame espérame luz en mi corazón espérame luz en mi corazón espérame estrella de la mañana te quiero ver espérame dueño de mi amor espérame dueño de mi amor espérame serás mi primera cita tancrita perdida distancia Would you like to go to the hotel 哪 puck si Amén. 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 Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en algún momento de tu vida. Están aquí conmigo. Mire, contigo quiero caminar. Contigo quiero caminar y a tus manos siempre andar. No sé pararme en un instante de tu amor. En cada paso, en cada paso que yo voy, quiero seguir tu dirección. Y tus palabras en mi mapa cuando vuelvo. Ay, quiero vivir siempre y de cerca. Y respirar tu pureza. Asegurar mi corazón y con ser de tu hijo son. Y dejarlo en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia. Estar confiando en tu amor y no vivir más en tu amor. Dejando lo que te impedía estar contigo cada día. A ver aquí arriba. Ah, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Ah, ah, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Ah, 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 ah. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Me gustarán el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi copas, mi dirección. No seré en la que al andar se hiela tus brazos. Ah, 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 ah. Y a vivir siempre y de cerca. Ah, 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 ah. Y respirar tu pureza. Y asegurar. Y asegurar mi corazón. Que todo sé que tu hijo soy. Y delitarlo en tu presencia. Y sentir jamás tu ausencia. Que estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía. Que estar contigo cada día. Y asegurar mi corazón. Y conocer que tu hijo soy. Y delitarlo en tu presencia. Y sentir jamás tu ausencia. Que estar confiado en tu amor. Y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía. Que estar contigo cada día. A ver aquí arriba. Ah, 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 oh, 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 oh. Mi corazón está completo contigo. Me has dado mi vida servido, eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida servido Me has dado mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Siempre, siempre estarás, conmigo tú estarás, conmigo tú estarás Siempre, siempre estarás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Yo, jefe Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida servido Yo, jefe Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confesa que es así Aunque no puedas ver, no ves lugar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declarate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer, no hay de qué temer ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejado que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar ¿Cómo es que dice? Si puedes creer, no hay de qué temer Si puedes creer, no hay de qué temer No des lugar a dudar No des lugar a dudar, tan solo algo de fe Si puedes creer, no me importa el milagro Dios tiene el milagro Dios tiene el milagro Dios tiene el milagro Conforme a su voluntad sea de hacer Declarate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Cierra tus ojos ahora Y yo quiero darte la oportunidad De poner ante Dios una vez más Alguna petición que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas que Dios se olvidó de eso Pero no, Él está pendiente De tu clamor, de tu petición Yo no sé cuál sea A lo mejor estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos en el mundo O específicamente por unos miembros de tu familia Como son los adolescentes Que a veces son bien difíciles Y los estás viendo caminar por un camino Que no es de provecho para ellos O a lo mejor estás clamando Por la restauración de tu hogar No sé Alguien aquí que esté clamando por El crecimiento de su iglesia O la restauración de su iglesia Algún pastor No sé cuál sea la petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo, todo en poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios a mí me ha sanado Dios me han respondido Peticiones Que yo he puesto bien difíciles a Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta de mi petición También he sido testigo De que Dios puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar gente De sillas de rueda Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar la fe De mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios Ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo Que estás Dios quiere hacer Un milagro en tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar donde Estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo la duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate 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 Con fe En Dios es algo Ven Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedes ver No des lugar a duda Tan solo Tan solo al poder Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios quiere poder Conforme a su voluntad Se haría ser Declárate en victoria No importa el milagro 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 Si puedes creer, recibirás el milagro en esta noche, si puedes creer, Dios te sorprenderá en este lugar, solo tienes que creer. Si puedes, si puedes, si puedes creer, creer, creer. AudioJungle 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 Uriah Champa 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!